Son acontecimientos y encuentros deportivos muy importantes para nosotros, para la modalidad especial. En esta ocasión es la segunda oportunidad en donde ya se va implementando y está la participación de la familia, la participación de los chicos con mucho entusiasmo y de los profesores también. La idea también es poder convocar a la mayor cantidad de estudiantes en este sentido, bueno, aquellos estudiantes que tengamos en estas condiciones, pero a su vez poder implementar otro tipo de actividad, a complementarlos con otro tipo de deportes que indudablemente en el desarrollo del año se van dando. Es decir, hay otras disciplinas que se van fomentando y que van complementando con estas. Pero la idea es que puedan participar y estén interactuando entre ellos y también, por así decirlo, con otros estudiantes de otras escuelas también. Esa es la idea, de ir ampliándolo. Justamente desde la inspección que lleva al mando, ¿qué función cumple o qué brinda la actividad deportiva dentro de la educación especial? Es fundamental. Es una de las disciplinas que incentiva y fomenta lo que es la interacción, lo que es el trabajo en grupo, en equipo, lo que es el trabajo colaborativo, lo que es la integración. Estamos fomentando en ese sentido lo que es la interacción social, deportiva, recreativa, escolar. Es decir, es uno de los elementos y uno de los pilares fundamentales. Es una actividad que realmente interesa y gusta mucho a todas las personas y con especial a estos estudiantes. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias por ver el video.